¿Qué es la Junta Directiva Seccional del Distrito Capital? El primer intento se hizo en abril de 2018 y el segundo intento se hizo hace ya más de un mes. Ya se cumplieron los laxos legales establecidos por la LOT para el pronunciamiento del Ministerio con respecto al proyecto. Queremos entonces exhortar al Ministerio del Trabajo a que dé respuesta a esta demanda legítima de los trabajadores del INSEC a través de nuestra organización sindical mayoritaria. Igualmente queremos exigir a José Ramón Rivero, el Ministerio de Inspecciones del Ministerio del Trabajo, a que dé respuesta a la solicitud de inspecciones de los centros de trabajo del INSEC que hicimos a nivel nacional, así como también al INSEC a quien le hicimos la misma demanda con algunos centros de trabajo a nivel de Caracas. Entonces queremos en ese sentido insistir en que el Ministro del Trabajo y su equipo asuma el cumplimiento de la Ley del Trabajo para poder salvaguardar los derechos de los trabajadores del INSEC que están siendo violentados por incumplimientos de la Convención Colectiva y por incumplimiento de la Ley del Trabajo y de la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.